Bailando al compás del río, esta fiesta es de todos Morelita de ti estoy enamorado, de ti estoy enamorado, porque estoy ilusionado Oye Morelita de ti estoy enamorado Otórguese la medalla Ciudad de Barranquilla en categoría oro Grado Comendador Alcibiades Antonio Acosta Gudelo Checo Acosta Por su exitosa trayectoria y su contribución a la música colombiana Un reconocimiento más Checo Acosta, bien merecido Agradecido con la Secretaría de Cultura, agradecido con la alcaldía Yo pienso que el aplauso debe ser para ellos y para ustedes Muchas gracias por estar aquí Tus consejos me han servido para escalar mil montañas De corazón se los voy a agradecer a todos ustedes Que cada año me lo sigan apoyando más Muchas gracias Másame con tus ojos, traicionera Con tus ojos que pongo a puñales Pero no me vayas de la mitad Quédate entre mis brazos Traicionera, cárcel, dice Traicionera, mentirosa Como gozas cuando me haces padecer Estoy muy orgullosa de ser hija de Checo Acosta Es un legado muy grande, una responsabilidad muy grande que tengo El ser Acosta y llevar esa sangre por mi pena Una de las personas que yo más quiero en la vida musical Como es el Checo No tiene sino sentimientos y unos gratos recuerdos Que no se van nunca ¡Oye, dueño! ¿Tiene hierro? ¿Qué haces loco el señor de la loca? ¿Vamos a ayudarlos a saltarnos? ¡Bailando! Que el pueblo barranquillero lo quiere Que lo apoya Lo apoya durante toda su carrera artística Es una bendición De Checo y Charly para Nietzsche Porque nadie te querrá así ¡Aplausos para Dani, Dani! ¡A la Checo! Me parece genial estar aquí presente con muchos grandes artistas Colegas que están aquí representando a la música colombiana Y bueno, para mí es un placer estar allí Y representarla como tal Y representar al género La Champeta Y aparte de todo es un gran amigo Qué bueno poder contar con Checo Acosta en esta ciudad barranquilla Este es un evento para la historia Se graba en DVD Me da plataforma Me da más vida Más fuerza aquí Sobre todo en esta parte de Colombia, Barranquilla Con las manos arriba para el Joey Y bueno, para mí es ahí Cha, 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 cha Chamarito seco Se le caen las hojas Agua derramada No hay que la recoja ¡Arriba! Chamarito seco Se le caen las hojas Agua derramada No hay que la recoja Bailando al compás del río Esta fiesta es de todos